El presidente municipal de Teziuclán, Toño Vázquez, entregó sentencias, así como más de 1.700 actas corregidas. En lo que va de la administración municipal, se han entregado más de 1.700 procedimientos administrativos para la corrección de actas de nacimiento y registros extemporáneos. Así lo dio a conocer el edil Toño Vázquez durante la entrega de 100 sentencias y tres registros extemporáneos al interior del Palacio Municipal. El alcalde expresó que este programa ha permitido corregir más de un millar de actas de nacimiento con errores que van desde el lugar de nacimiento hasta el nombre o apellidos de la persona, siendo estos mismos impedimentos para la realización de trámites o el acceso a programas sociales. Muchísimo gusto de estar en este acto, que es la entrega de regularización de actas de nacimiento. Problemas que tienen de nación esta casa el año próximo pasado, lugar de nacimiento, la falta del apellido, muchas veces también en el sexo. Son hombres y les pusieron una F de femenino, o son mujeres y les pusieron una M de masculino. Y esos problemas lógicamente alteran en determinado momento el documento y permiten la situación de que no sirvan, y más cuando queremos hacer trámites importantes. Esta regularización de actas permite casarse, permite divorciarse, permite heredar a los hijos, permite en determinado momento hacer una gestión ante el gobierno del Estado, ante el gobierno federal. Por ello, es importante que los documentos, y principalmente nuestra acta, que es el documento jurídico que nos permite, lógicamente, el decir, tengo un nombre, tengo un apellido, tengo una nacionalidad, y tengo, aquí dice que son mis padres, fulano y sultano. Entonces, para nosotros en este gobierno, precisamente este proyecto es importante. Al día de hoy, hemos entregado en esta administración alrededor de mil setecientas actas de nacimiento. Lo hemos hecho con mucho cariño, lo hemos hecho porque sabemos la gran necesidad que se tiene. Quiero agradecer enormemente a todos los regidores, son regidores de siete partidos, pero hemos encontrado las coincidencias, y las coincidencias es servir a los tesiotecos. Asimismo, agradezco también al secretario general de gobierno, Pepe Sánchez, por ese apoyo y estar impulsando este proyecto, a Osvaldo Armenta, que es el juez municipal. Los compromisos que hicimos en campaña y que estamos refrendando, nuestro compromiso de servir a todos los tesiotecos.